La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea preciosa. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente en el mundo. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las leyes antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios, aquí en martes, martes 4 de agosto. Ya entrando precisamente en el octavo mes y todavía en el encierro. Y contando, ¿no? Mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida a Solo Negocios. Y aquí, como todos los martes, al pie del cañón, está Luis Enrique Guterres Casas, que nos acompaña siempre sonriente. Muy bien. Buenas tardes. Usted no lo ve. Bueno, si estuviera en Facebook Live, seguramente sí lo ve. Siempre anda muy sonriente, como si no pasara nada en México, ¿verdad? Muy optimista. Como si pareciera que realmente esto se va a solucionar. Y eso es buena noticia, ¿no? Digo, porque ya tenemos muchas malas noticias a lo largo de los días. Y agosto, agosto no fue la excepción, ¿no? Empezamos y miran lo que pasó en Beirut. Recibiendo, ahora sí que este mes con, digo, desgracias internacionales. Afortunadamente no en México, pero bueno, hay desgracias que lamentar en otras latitudes, ¿no? Pero aquí seguimos todavía con nuestra lucha con la pandemia y con, bueno, pues obviamente con las muy particulares que tenemos y que compartimos con todo el mundo, ¿no, Luis? Como pudiera ser, este, los problemas económicos, además de los, de los, este, ¿cómo se llama? De los de salud. Así es, bueno. Ni hablar. Hay que ponernos ya en plan positivo, como siempre anda Luis, de que no pasa nada. Y que aún así todavía va a estar mejor la cosa, ¿no? Pero bueno, oye Luis, antes de empezar el programa con los temas que trae esta semana, quería recordarte, no sé si, ¿te acuerdas hace dos semanas que tuvimos que nos acompañó aquí en este espacio José María y el arquitecto Barragán, ¿no? Con, comentando lo de la Troncaldos, ¿no? Y que pareciera que después de la explicación que nos dieron y de la polémica que se había causado, pareciera que ya las cosas estaban, digamos, viento en popa, o sea, es decir, que ya no había tanta polémica menos en la ciudad, pues resultó que se destapó más, ¿no? Que todavía incluso se hizo hasta un foro en la universidad y, este, donde hubo obviamente especialistas del área. Hay que entender que esto es una cuestión de especialistas, ¿no? Y en este sentido, obviamente, nuestros especialistas en la UACJ, que no se encuentran en Ix, están en ingeniería, ¿no? Bueno, en ingeniería y arquitectura, en Iada. Sí, fundamentalmente, sí. Y bueno, ahí obviamente estuvo el debate, parece ser que, pues obviamente se dieron los puntos a favor, pero sigue habiendo todavía comentarios o voces que se oponen a que se lleve la troncal, ¿no? Digo, muy respetables las dos posturas, pero yo sí creo que una inversión siempre debe ser bien recibida, ¿no? Claro, es, a ver, siempre es polémico cualquier tipo de proyecto, siempre va a generar cierta polémica, pero hay un consenso generalizado en las distintas grandes ciudades del mundo, de planificadores, de ambientalistas, de gente que estudia las ciudades, y que tienen que ver con la promoción del uso, el estímulo al uso de los sistemas de transporte públicos urbanos como un medio, no solo de movilidad, sino también para mantener la sostenibilidad de las ciudades. Entonces, es un hecho que son grandes inversiones, es un hecho que trae grandes beneficios, y es un consenso generalizado. Yo francamente desconozco cuáles son algunas de las críticas a este proyecto que puedan ser cruciales, como para decir, no se haga, pero el hecho de desestimular el uso del automóvil, por una parte, de promover un uso más racional de recursos para las ciudades, pues es muy benéfico. De hecho, yo me atrevería a sugerir que fueran las políticas un poquito más fuertes, o sea, es decir, que a lo mejor de cada 100 pesos del presupuesto en desarrollo urbano, 70 se fueran a promover el transporte público y 30 el privado, ¿no? Que ahorita los presupuestos todavía no muestran esa decisión, pero al final las voces que tenían es que, pues, en base a la experiencia con la troncal 1, dicen que se puede presentar el mismo caos, pero ahora a través de toda la triunfo de la república, y que sería, ahora sí, intransitable, ¿no? Yo no siento que sea igual, yo lo que celebro es que se puedan alzar las voces ahí, tanto a favor en contra, para que se haga, digamos, una exposición de motivos de ambos lados, y que realmente se llegue a una conclusión que convenga a todos, ¿no? Eso definitivamente yo creo que es lo bueno de todo esto. Al final del día no se trata de que gane una parte en contraposición de la otra, ¿no? Pero sí es importante entrar y entender los puntos de los dos lados para que se haga el diálogo y no meramente una discusión donde cada quien agarra su esquina y no se quiera mover de ahí. Pero todavía sigue. Al parecer, creo que ya ha estado esta semana un poquito más tranquilo, pero al menos ya más gente está participando en este diálogo, y se está dando cuenta de lo que decía José María y el arquitecto Barragán, ¿no? Que ellos están difundiendo los planes y ahora hay más gente interesada en conocerlos y, bueno, obviamente en querer participar. Bueno, dentro de todo es positivo que haya manifestación de dudas, de inquietudes. Entonces, siempre que haya, vamos, contraargumentaciones, eso retroalimenta los proyectos y seguramente los enriquece y los hace presentarse con las menos fallas posibles, ¿no? Esa es buena la participación de todos en esto. Claro. Sí, sí, digo, al final el proyecto es perfectible, porque por muy bien que esté hecho, evidentemente tiene que ser perfectible en el tiempo, ¿no? Y además de esta participación, pues además compromete a la ciudadanía al final del día. Si todos son incluidos en el diálogo, compromete a que los proyectos funcionen a más largo plazo, ¿no? Y es lo que nos falta, ciudadanos comprometidos en esta ciudad, que normalmente siempre como que hemos sido muy pasivos en el sentido de que lo que hagan está bien y ya cuando lo hacen, entonces reclamamos y decimos que está mal, ¿no? Pero ahora ya parece que las cosas están cambiando. Todos los días vemos, incluso hasta para cuestiones del gobierno federal, donde hay voces que si saluda AMLO está mal, si no saluda también está mal, ¿no? Y así se la lleva. Digo, ahí ya caen en la exageración, pero bueno, al final del día es una de las ventajas de vivir en un país con libertad de expresión, ¿no? O sea, puedes expresar tu libertad, aunque no tengas necesariamente la razón, ¿no? No necesariamente tienes que asistirte a la razón en este caso. Oye, y en este sentido, ¿cómo viste las noticias económicas de esta caída del PIB? Bueno, a ver, claro que es una mala noticia, pero no es una noticia inesperada. Insisto mucho en que, bueno, por ejemplo, en el caso de México, pues llegó prácticamente la caída de un mes a otro, porque no es una caída anual estrictamente, pero luego ya se anualiza y, pues, pero una caída del 18%, prácticamente eso fue, ¿no? Un poco más. Pero eso ocurrió en varios países del mundo, en una inmensa mayoría de países, caídas drásticas, y no tenemos que ver más lejos que aquí al norte, en Estados Unidos, donde las propias caídas alcanzaron prácticamente el 30%, ¿no? También la mensual, ¿verdad? Sí, también la mensual, exacto. Y esto nos llevaría, ¿a cuánto crees que terminemos en la anualizada? No, mira, a ver, lo que tenemos que decir es que hoy mismo salió lo que se llama la encuesta del Banco de México, la encuesta de expectativas, y dentro de esto, pues, quienes son consultados, que son, o casas, son banca, agencias consultoras, que están, ciertos representantes de industria, pues, están hablando, lo dicen así, de un rebote importante, y están diciendo que este trimestre próximo, se está esperando que la economía crezca entre el 7 y el 8%. De un trimestre a otro, perdón, de un trimestre a otro, sí. En un 7, 8%, eso es importante, porque entonces sí, sí se está dando esto que algunos comentaban, que era una especie de comportamiento de palomita, ¿no? Donde hay una caída drástica y luego hay una rápida recuperación. También, aún así, con las recuperaciones que se esperan para el tercero y cuarto trimestre del año, que son crecimientos con respecto a los trimestres anteriores, del 7 y el 8%, más o menos eso se espera, la caída de la economía mexicana durante el 2020 va a ser importante, es decir, va a estar en los números del menos 6 hasta el menos 10%, es decir, esos son rangos esperados. Claro, que no porque sean esperados dejan de ser, digamos, graves, ¿no? No, no, claro, son graves y se mantiene dentro de un rango de proyecciones más creíble. Hay quienes decían que la economía iba a caer hasta el 20%, estas cosas, bueno, son tragedias reales. Y está dentro de los regmos creíbles y en torno a cómo se van a comportar otras economías con las que nosotros tenemos un vínculo estrecho, por ejemplo, la norteamericana. Ahora, la recuperación va a ser lenta en el mismo 2021, donde se espera que vaya a haber crecimiento. No va a recuperar el nivel del PIB, pero que se espera también no va a recuperar el nivel del Producto Interno Bruto del 2019, 2018 o 2019. De hecho, se está hablando de un trienio perdido, es decir, un premio de tasa de crecimiento cero prácticamente. Pero la recuperación de la economía se esperaría hasta dentro de dos años. Más o menos, bueno. Es decir, recuperar el nivel del Producto de... De lo que teníamos en 2000, al principio, en 2020. Al principio, en 2020, un poco. Nos está llamando Arturo Acorte, que por cierto, no lo saludamos. Ya está reclamando. Vámonos Acorte y ahorita nos conectamos de nuevo. Perfecto. Oye, pues es que sí está grave los números. Es decir, todo lo que vamos a perder en crecimiento. Aunque a mí lo que me preocupa es que ya estábamos en estancamiento. O sea, es decir, que entráramos en números negativos, yo pienso que era cuestión de tiempo. No necesitábamos el COVID, ¿eh? Yo siento que así. Pero bueno, Obrador tiene otros datos, porque él dice que también... Bueno, una cosa es el estancamiento al que se estaba llegando y obviamente con expectativas de que se iba a crecer después. Pero otra cosa es la caída. Aquí el problema es que no se puede achacar la caída a una política económica de antes del 19. o durante el 2019. A lo que voy es que no hay una medición que te diga esta caída le corresponde tanto al COVID y tanto a una política económica. Ah, claro. No, no, no. Yo creo que el COVID termina ayudando a Obrador, porque realmente puede sostener estas declaraciones como también que íbamos, que realmente no era cierto. Pero no podemos también decir que nos miente, ¿no? Si me explico, digo, al final del día nos fue mal a todos, pero no es culpa, sinceramente, de él, al menos en esta etapa. El problema yo siento que es la recuperación, que no está todavía entendiendo cómo la va a hacer o siento que su gabinete no sabe cómo le va a mover. Ya ahorita ya caímos en déficit, ya va a haber, o sea, no quería, no quería él con su déficit y defendiendo el superávit al por mayor, pero ya entramos en esos terrenos fangosos de otros gobiernos, ¿no? Que él dice no representar. Pero bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo? Que todo mundo vamos a resentir el siguiente año el bajón. Vas a ver que tanto Tirio como Troyanos. Ya en un minuto dice Arturo. Muy bien. Que me imagino que nos está escuchando, Arturo. Ya hace mucho que no sabemos de ti. A ver qué. Fíjate que, ¿cuánto tendremos de no verlo? ¿Cuatro meses? Más o menos. Ah, sí, ya. Ya, ya, es bastante. No, pues, todo en, ah, no, así en enero sí nos vimos, ¿no? En enero, febrero. Ahí vamos ya, 15 segundos dice que para iniciar, que ya me entramos. Este, al aire. Ok, regresamos. Estamos aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos hablando con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. Te iba a decir el innombrable, pero no. Pero, pero, pero no, no, no eres tú, o ya sabes quién. Oye, estábamos hablando precisamente de estos, de estos números, ¿no? Que nos estaba diciendo y en el comercial leí una nota en la mañana que precisamente ya estábamos entrando al déficit, el famoso déficit fiscal, que, que Obrador tanto protegió y que tanto, digamos, guardaba como orgullo de que no iban a caer en, 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 en el déficit y que buscó primero, obviamente, recortar todo lo que se pudiera recortar. Pero, pues, la realidad, digo, termina por alcanzarnos, ¿no? Tú, tú bien lo dijiste, me parece que a mitad de, es más, incluso antes de que entrara la pandemia, decías tú, yo no sé cómo lo va a mantener si no cae en un préstamo, porque al final los, los ingresos del gobierno no le dan para los programas que tienen y ahora, pues, con este bache, evidentemente no le iban, no le iban a dar, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo creo que sí ya entramos, aunque haya practicado la política de austeridad al máximo este, este, este Obrador, de todas maneras, digo, la realidad termina por imponerse y, y demostrar que, que estos tiempos, digo, son malos para todos y yo creo que no solamente México, sino muchos países van a entrar en déficit, ¿no? Van a, van a terminar, obviamente, gastando sobre todo recursos en cuestiones, yo creo, de salud y sociales que no tenían, que no tenían evidentemente presupuestadas, ¿no? y que no tenían obviamente en los, en los ingresos, obviamente en la ley de, de ingresos y en la ley de egresos, en este caso, en el caso de México. Que, que yo a mi gusto, yo la verdad es que siento que no está mal, o sea, es decir, que, eh, si no lo haces como una política cotidiana, que hay que decirlo, sexenios pasados, de, de otras administraciones, tanto PRIistas como PANistas, eh, bueno, tal vez más PRIistas, eh, lo tomaban como deporte nacional, el, el, el caer en déficit, ¿no? En, en el déficit fiscal, ya lo habíamos controlado a lo mejor del 2000 para acá, pero, digo, hay situaciones que se te presentan que no puedes, eh, salvar, y, y a veces el egreso tiene que ser mayor que el ingreso, eh, entonces, yo no creo que esto sea exclusivamente una política o un problema de, de, de este gobierno, sin embargo, parece ser que Obrador no lo ve con muy buenos ojos, siente que, 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 pues como tú decías, empieza a caer en ciertas políticas neoliberales con tal de proteger, al menos esa imagen o esa, o esa portería de que no le metan gol. Y, por ningún modo, la realidad se impone, o sea, no es algo que, los ingresos petroleros tenemos, eh, obviamente los seguros, pero no te garantiza de todas maneras, obviamente, que, que nos van a, que nos van a dar todo el dinero que se requería en estos momentos. Además de lo, que eso sí, hay que decirlo, de las escandalosas pérdidas de Pemex. Es así. No, bueno, yo creo que, eh, fuera de las malas noticias que estuvimos recibiendo, estos días, en torno al, al desempeño de la economía y, eh, y algunos indicadores el, el segundo trimestre del año. Se, se, se tiene claro que desde el mes de, de julio, eh, la economía ha estado repuntando, pero hay indicadores que sorpresivamente se han estado comportando de manera bastante, bastante, eh, buena y positiva, y que han amortiguado, en gran parte, golpes al, al ingreso de la población. Y estoy hablando muy específicamente de las remesas. Las remesas se han mantenido, eh, de hecho, creciendo en términos reales, eh, de mes en mes. Y eso es sorprendente porque lo que se anticipaba, precisamente a partir de, de que la crisis también, obvio, iba a golpear a la economía norteamericana. Entonces, por lo tanto, no, eh, iba a disminuir el, el volumen de remesas a, a este país, a las familias mexicanas que tienen, eh, familiares, eh, en Estados Unidos trabajando, pero no ha sido así. No ha sido así. Sí, era, era lo primero que, que veíamos que se iba a recordar, ¿no? Y de repente, pum, mágicamente sube. Y decíamos, bueno, pero nada más va a ser ese mes. El que sigue viene, viene el bajón. Y no, 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 digo, yo también me, me sorprende, se ha mantenido y ahí es un flujo que, digamos, de divisa que está, que está entrando al país que, que no se esperaba, obviamente, que, que se tuviera. O al menos todos los pronósticos estaban esperando que, que, junto con las otras variables, la variable de remesas se fuera para abajo. Que es algo que, que extrañamente, yo, yo no sé a qué se deba. Ya ves que algunos especialistas, eh, o gurús, o magos, yo ya no sé cómo llamarles, dicen que es porque, están mandando dinero por, este, porque como ven que se va a poner todo muy difícil, quieren mandarlo a México, a una zona segura. Cosa que se me hace muy, muy extraña. No, 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 no creo que sea así. Yo, yo, yo sí creo que es una cuestión fundamentalmente de, de precaución, solidaridad, de, de anticipación. Pero no hacia, no hacia el trabajador mismo, sino hacia, hacia las familias mexicanas. Es decir, obviamente son seres queridos, los que están en México y que tienen familiares trabajando allá y se dicen, bueno, se puede poner mal en México y les vamos a enviar para apoyar. Yo creo que tiene más, más sentido en eso. Más que, que reservas. Finalmente metes el dinero en un banco, ¿no? No, claro. Bueno, a lo mejor muchos migrantes no tendrán acceso a bancos, pero digo, terminas evidentemente metiéndolo en alguna manera, que te lo guarden si quieres hasta en el colchón, ¿no? Pero, pero no lo mandas a lo mejor a México. Y, y digo, al final, sea una causa a la otra, al final la economía mexicana se beneficia, se beneficia en el sentido que hay un ingreso que está entrando y que no, no los está dejando a lo mejor solos, sobre todo a familias que pudieran estar más desprotegidas en estas, en estos momentos, ¿no? Que, que sí son, digamos, críticos para algunos, a algunas personas donde no tienen trabajo o se les, o se vieron recortados en los ingresos, ¿no? Específicamente yo creo que en algunas zonas marginadas, de estados a lo mejor más pobres, que presentan migraciones más altas a Estados Unidos, como pudiera ser Chiapas, ¿no? Este, Oaxaca y Guanajuato, fíjate, curiosamente, Guanajuato es de los que más, más, este, migrantes manda. ¿Te acuerdas de aquella política de Fox que le quería... Bueno, Guanajuato y Michoacá, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que le quería hacer su kit de, para el migrante, para que cruzara los desiertos cuando andaba en la campaña, ¿no? Dentro de las cosas absurdas que, que dicen nuestros políticos con tal de ganar votos, ¿no? Entonces, ya lo tenían. Pero bueno, yo creo que ahí, ahora, yo te quería preguntar, Luis, ¿esta escandalosa cifra de Pemex, a qué se le atribuyes? En la... En pérdidas. ¿Cuál de todas las escandalosas cifras? ¿Lo que malgastaron? ¿O lo que en eso...? No, 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 de la reestructuración para acá. Digo, quedamos que supuestamente era... No, bueno, pues es evidente que Pemex no recibió el ingreso que podía estar esperando este año. Eso es claro. Es decir, el mercado mundial redujo no solo el precio del petróleo, sino la demanda de petróleo. Entonces, se combinan esos y los ingresos no son los esperados. Es fundamentalmente eso. Claro. Digo, al final, o sea, no todo es a la reestructuración lo que se hizo. O sea, es decir, no hubo una mala reestructuración. Yo creo también que obviamente se le juntaron los peores momentos a Pemex, porque a pesar de los seguros, el seguro te mantiene, obviamente, el precio del petróleo, pero no los volúmenes de venta que tenías. Y evidentemente hay una falta ahí, porque la demanda bajó y bajó fuerte. Apenas se están dando. Y lo podemos ver en la economía, ¿no? O sea, volvemos otra vez a trabajar, pero no estamos al ritmo o al 100% de lo que está. Lo puedes ver en tu caso o en el mío. A mí ahorita un tanque de gasolina me dura... Dijo, realmente hubo un tanque que me duró un mes, ¿no? Un mes, o sea, cosa que antes no puede ser, de que no se utilizaba el auto. Y eso si se multiplica por muchos ciudadanos, evidentemente los volúmenes en México y también en el mundo, pues nos van a bajar los consumos que Pemex estaba contemplando para salir de su hoyote. Y mira que un hoyote grande, el de Pemex. Entonces tiene que ver con eso. De hecho, los ingresos tanto a Pemex, pero también los del gobierno van a entrar en una fase crítica porque también seguramente se van a presentar a nivel de gobierno déficits mayores a los que se estaban esperando. Entonces eso es lo que... Eso debemos entender nosotros muy bien. Claro. Sí, digo, al final del día, sí hay que ser muy cauteloso, sobre todo en estar viendo las noticias y evitar cuestiones tendenciosas. Porque además, digo, yo no sé si el INE, yo asumo que de seguir así las cosas, van a mover las elecciones, seguramente. Seguramente van a... No sé qué vayan a... Que legalmente sea lo que proceda, ¿no? Si muevan simplemente la fecha, si haya cancelación de elecciones, no sé qué vaya a hacer, ¿no? Pero al final del día empiezan ya los vaivenes políticos donde se van a agarrar cualquier tema para hablar a favor o en contra, obviamente, del gobierno, que siento que no es un momento correcto porque ya ves que le estuvieron, por ejemplo, un caso, los gobernadores pidiendo la renuncia de Gatel, ¿no? Que eso, digo, termina... Entiendo que obviamente hay un trasfondo de salud, o bueno, al menos se vendería como si fuera un objetivo en la cuestión de salud, pero también hay un trasfondo político en mover a Gatel, ¿no? Para quitarle al menos la imagen obrador de que se está haciendo algo. Yo ya tengo mis dudas de que realmente Gatel esté haciendo el trabajo bien, pero también estoy consciente que al momento que Gatel dejó en manos de los estados los semáforos, también está reduciendo obviamente su capacidad de acción. Entonces, no todo es culpa del gobierno federal en ese sentido. Muchos de los estados están ahí. También el gobierno federal, digo, no apoya. Curiosamente, los países que tienen más, que presentan mayor mortandad ante el COVID y son los más indisciplinados, específicamente los presidentes, ¿no? Aunque tú defiendas mucho ese punto, ahí tenemos a... Sí, porque cuando te dije, se van a juntar los dos que menos tapabocas utilizan los que les vale el COVID, tú no, 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 no es el caso. Pero digo, al final del día, ahí está Estados Unidos, Brasil y México, ¿no? Entonces, curiosamente, los tres mandatarios que les valen las cuestiones, incluso de su propio gabinete, que les digan en las recomendaciones, ¿no? Ya ni se diga a Bolsonaro. Bolsonaro yo creo que es el que tiene, es de más de risa, ¿no? Que ya se contagió una vez, ya va por la segunda vuelta, ya la esposa se contagió y no entiende. O sea, es como el niño chiquito que ya le pegaron y sigue travieso, ¿no? Ahí. Y en el caso también Obrador, diciendo que se va a poner tapabocas hasta que la corrupción se acabe, pues imagínate, pues nunca, nunca digo, no quiero ser negativo con su gobierno, pero dudo que realmente se ponga tapabocas. Pero oye, Arturo nos está mandando otra vez a corte. Vamos a corte, regresamos, ¿no? Rápidamente. Perfecto. Un chunque. Ya. Oye, ya, nos fuimos a corte. Oye, ya. Oye, y luego, este, ¿qué te iba a decir de este tema que estábamos diciendo al empezar? De, a ver, espérame, es que aquí lo tenía de la... Ahí está. Oye, sí, viste que no nos subieron el semáforo aquí en Chihuahua. Pues es que hay muchas presiones para los gobiernos locales, entonces, pues también se están jugando apoyos, apoyo electoral, ¿no? Entonces, es una cuestión de estira y afloja increíble en función de un tema que debe ser más técnico y médico y entonces lo sobrepolitizan. Sí, me imagino que sí. Oye, ¿cómo ves lo de la reforma de AMLO, la nueva reforma energética que se requiere para salvar a Pemex? ¿Qué estamos viendo ese? No, pues yo todavía no. Yo desconozco la reforma. Sé que quieren tumbar la reforma energética anterior. Ahí vamos, ahí vamos en ese segundo. Yo creo que hasta... Yo creo que no tiene reforma, ¿eh? Estoy seguro. Nada más está diciendo que quiere cambiarla. Sí, yo también creo que no. Ahí, claro. Sí. Ok, regresamos aquí a Solo Negocios. Ya fíjate la mitad del programa, Luis. Y decíamos, en esto ya nada más para concluir con lo de Pemex, que Obrador precisamente hoy estaba proponiendo una nueva... Bueno, sugiere que se requiere una nueva reforma energética para Pemex. No dice que ya tiene en la mano una nueva reforma, ¿no? Que, bueno, yo no sé qué opinas tú, Luis. Siento que cuando las cosas no le dan, dice, tenemos que cambiar. Y a mí eso es lo que me hace ruido. Bueno, a ver, mira, yo sí creo que debe... Que así como inició un proceso de reestructuración en Pemex hace dos años, que tuvo que ver sobre todo con una reestructuración financiera, luego la proyección de llegarle mejor infraestructura, sobre todo tecnológica, y que tenía que ver para la capacidad de transformar el petróleo en combustible, yo creo que debe de continuar. Es decir, Pemex tiene que estar reestructurándose, no es un proceso de cambio de un solo año, así que lo que sí siento es que en este momento no está tan claro por qué se cambiaría lo que ha sido la reforma energética de hace ocho años, ¿sí? ¿Cómo la podrían cambiar? Pero sí, sí creo que debe de continuarse con el proceso de reformas para que la empresa esté más sana, sea más productiva y aporte más al desarrollo del país. Tú, digo, en el terreno de la especulación, obviamente esto, estoy seguro que ni Obrador, ni su gabinete, ni el director de Pemex sabe por dónde tendría que ir la reforma ahorita, ¿no? Pero yo mi pregunta, no, en serio, yo pienso que Obrador dijo, no, ¿saben qué? Para quitarnos la bronca del hoyote ese que traemos, pues prácticamente el muerto que ya vienen cargando, ¿no? Vamos a hacer una nueva reforma, ¿no? Así como que aventar el balón para adelante, ¿no? Pero ya en el terreno de la especulación y viendo el gobierno de Obrador, ¿cómo crees que vendrían las propuestas de esa nueva reforma energética? O sea, es decir, no quiero utilizar la palabra privatizar porque le salen ronchas a todo el mundo, ¿sí? Pero es decir, liberar un poquito más del gobierno, de la estructura de Pemex o agarrar más de las actividades que antes había dejado a la mejora particulares Pemex. No, a ver, yo creo, yo sí creo que irse por una cuestión ideológica en la que se diga lo tiene que hacer el Estado o en su caso el gobierno o lo tiene que hacer el sector privado, o sea, no tiene sentido. Tiene sentido ver cómo funciona más eficientemente y lo que en este caso Pemex tiene que hacer es ver la forma cómo puede retener la mayor parte del valor agregado que tiene que ver con la producción del petróleo y la transformación del petróleo en otros derivados. Es decir, cuando digo esta retención de valor agregado, la capacidad de generar y retener ese valor agregado es precisamente para darle al país mayor ingresos y por lo tanto capacidad de desarrollo nacional. Si finalmente la producción hace o cierto proceso de la producción de la transformación la hace mejor el sector privado que la haga pero lo que tiene que mantener es el control y sobre todo la capacidad de apropiarse de gran parte del valor agregado. Si no, no tiene sentido. Bueno, a mí lo que me preocupa es eso que mencionaste principalmente la ideología porque ahorita ya las ideologías vemos que no dan para comer en muchos casos. O sea, muchos países que siguen todavía con sus ideologías ya están respondiendo obviamente a otra dinámica en los mercados internacionales que no necesariamente lo son. No vemos los casos a lo mejor en particulares como a lo mejor Cuba que son todavía los que están tratando de mantener su socialismo de vieja guardia. No quiero decir que Obrador sea socialista con esto. Por favor, no cometas el error de muchísima gente. No, no, fíjate, en todo su gobierno yo entiendo y sí coincido contigo ha sido el más neoliberal de todos los presidentes y capitalista en estos que son 20 meses que llevan más o menos o este año y medio por lo menos han tenido todas sus acciones han sido enfocadas al neoliberalismo y al capitalismo no solamente fomentándolo sino realmente fortaleciéndolo, ¿no? de todo eso que dice odiar y que ya acabó. Entonces, si yo no creo obviamente no va por ahí pero a lo que voy es como como países que ideológicamente quieren mantener una postura en el caso de Cuba socialista y ves por otro lado China que se dice socialista pero que actúa como capitalista como muy buena capitalista porque están viendo bien las cosas, ¿no? Le está yendo muy bien a pesar ahora sí de los pesares, ¿no? De que haya tenido ahí el brote inicial del COVID que lo controló a mi gusto muy bien o sea es decir para el tamaño de país para el tamaño de habitantes obviamente el daño que tuvo es menor es menor por lo que estamos viendo como países como México y Brasil que obviamente hemos tenido más afectados más cifras que lamentar pero yo creo que ahí la ideología sí tiene que salirse completamente sobre todo del lenguaje de los presidentes yo creo que están bien para las campañas pero ya cuando gobiernan tienen que ser una cuestión práctica que era lo que te iba a decir que tú creas que realmente Pemex se vaya por lo técnico que por lo ideológico era lo que me estaba preguntando cuando cuando tú me me comentabas de que bueno que habría que conservar las cosas que que tuviera mayor valor agregado y tener el control pero que lo hiciera realmente el sector público privado que fuera más eficiente como tú decías como el caso de que estábamos revisando al principio el el vivebus o la troncal digo al final aquí hay ideologías y hay ideas hay filias hay fobias pero lo que se debe privilegiar es la la cuestión técnica así es totalmente bueno y ahora cuando decimos que no que no debe de intervenir la ideología no significa que no tengamos una concepción de cómo debe funcionar la sociedad quienes deben ser beneficiarios una idea de justicia obviamente una idea de equidad ese tipo está bien lo que no tenemos que es anteponer un prejuicio ideológico a a una acción de gobierno eso es decir hay gente que piensa que el gobierno en sí mismo es ineficiente como tal es corrupto como tal hay gente que piensa que el sector privado es ineficiente y sobre todo es concentrador es decir vamos tendremos nosotros que valorar con mucha claridad el caso específico de estos grandes mercados en este caso el energético así como otros en cómo funcionarían mejor sobre todo con propósitos de desarrollo nacional claro y hacia dónde van entender hacia dónde van esos mercados porque por ejemplo yo hablaba con uno de tus estudiantes que por cierto fue su cumpleaños de Felipe Galán con pastel y con gorrito de cumpleaños felicidades si me escucha ya Felipe este él sostenía obviamente que el mercado energético era un mercado que iba a durar por muchísimos años y yo coincido que sí va a durar por muchos años pero no en el estado que se tenía o sea es decir no el petróleo en el caso particularmente del petróleo no va a ser el petróleo o los mercados que se tenían anteriores con precios altos yo creo que ya de aquí gradualmente las nuevas energías van a ir entrando y van a ir digamos ocupando ese lugar por lo tanto estoy seguro que vamos a seguir utilizando petróleo por mucho tiempo pero en menores cantidades yo como que tengo mis dudas que realmente sea un mercado en el que tuviéramos que invertir ahora más bien sería como que sacar las ganancias o desinvertir en esa parte para estar metiendo el dinero en otras que ya vimos que a Obrador no le gustó esa idea nos canceló la parte de las energías limpias pero yo creo que al final la realidad se va a volver a imponer y el año que entra van a tener que hacer un giro de timón y decirle oiga pues el mercado no está en la refinería sino a lo mejor invertir en una nueva no sé un campo de de energías solares o de paneles solares la verdad es que yo desconozco ese rubro pero sí sé que por ahí estaría yo creo que lo que nos va a sacar del hoyo si es que alguna vez salimos yo creo que la economía mexicana yo creo que así como a nivel mundial está proyectado un rebote saldrán adelante sin embargo no hay que esperar que eso sea inmediato lo que tenemos que esperar que sea inmediato es el no el no caer más de manera más profunda y creo que ya no va a ser así pero de hecho las economías se tienen proyectado que insisto que que se podrán recuperar con respecto a los niveles de producción de los años pasados en dos años aproximadamente claro sí de hecho la OMC estaba viendo aquí un dato que está calculando más o menos que va a caer un 18% el comercio internacional o sea es decir no estoy diciendo el de México o sea digo perdón 13% que el comercio mundial será caerá en 2020 un 13% que en términos obviamente de lo que se mueve en comercio estamos hablando de muchísimo muchísimo dinero y evidentemente pues todos sabemos las razones o sea cada quien está bajando el consumo y por ende la demanda la demanda se mueve por los suelos y se nos van a detener técnicamente perdimos como ya habíamos dicho el 2020 el 2021 yo todavía sí siento que que vamos a a a andar cojeando rengueando por ahí en el 2021 pero hay gente más optimista por ejemplo tú que piensas que si ya vamos en un rebote digamos como palomita yo digo que hace un poquito más a palomita un poquito más alargada de lo que de lo que creen sí vamos a ir subiendo pero gradualmente vas a ver este casi te lo puedo apostar ¿no? pero sí yo confío que vamos a estar mejor definitivamente esto no es el fin o sea esto no es el fin todavía este vamos a tener muchísimas crisis más que sortear ¿no? en el futuro y por eso tiene mucha gente que a lo mejor estar esperando que sí salvemos este este punto por cierto en uno de los temas que quería comentarte lo de FAMSA lo de FAMSA y lo del IPAP de cuánto le costó al IPAP o cuánto ha liberado en recursos ha sido no sé si tengas el dato estaba viendo entre una de las cosas que también le ocurrió yo sé que a ti te molesta esas cuestiones cuando meten a le meten mano a los bancos pero sobre todo para inyectarle dinero yo sé que a ti como que te convulsionas te pasa algo pero a mi gusto es necesario el IPAP liberó 21.075 millones de pesos a ahorradores del banco FAMSA que evidentemente lo que quiere el IPAP es que no caiga la confianza precisamente en la banca y eso es lo que nos está costando ahorita a los mexicanos 21.075 millones de pesos aunque también hay que decirlo hay un fondo donde todos los banqueros meten su lanita para que el IPAP tenga digamos cierta solvencia cuando ocurre esto bueno pero hay que recordar que es un instituto de protección al ahorro pues eso es decir los bancos tienen la obligación de pagar un seguro de una proporción de los ahorros así que no es que vamos a decir no es que se esté transfiriendo vamos a decir que es finalmente es una lógica de un seguro sí claro al final no nos está costando como tal 21.075 del presupuesto eso sí es un hecho fíjate que a mí se me hace que aquí en este caso el IPAP estaba leyendo que hay muchos especialistas que están en contra de cómo actuó dicen que debió haberse esperado un poco y que en su momento debió haber intervenido antes de haber digamos solicitado que cerrar operaciones y quitarle la oportunidad es decir que haber intervenido para tratar de sanearlo y después ahora sí tomar decisiones pero que fue muy precipitado pero bueno eso ya obviamente lo sabrán ellos de por qué fue así nos está llamando Arturo al último corte entonces vámonos rápido y regresamos bien exacto oye pero fíjate que FAMSA estaba dando unos intereses muy altos FAMSA yo nunca metí dinero allá pero sí estaba otorgando intereses muy altos al final creo que que en realidad por ahí no le vienen las pérdidas le viene por la manera en que estuvo haciendo fraudulentamente sus préstamos hacia ellos mismos autopréstamos hacia el grupo FAMSA hacia el grupo FAMSA y es donde terminan obviamente diciendo tranquilo por eso es que mucha gente dice espérate no tenían por qué haberlo cerrado con que hubieran intervenido y con que hubieran metido ahí manos aunque pues a mí se me hacía que esos bancos chiquitos híjole realmente dan unos intereses muy altos por tener el dinero a mí siempre me han parecido sospechosos aunque hablemos de la banca que bueno tú bien sabes que la banca se comporta no muy bien ¿no? y te bueno hay que analizar cada caso si tienen menos gastos de operación es posible si están entrando al mercado compitiendo es posible pero bueno pero sí o sea en algún momento mantenerse ya más alto sin alguna explicación pues bueno algo puede estar mal andan cerca del 7-8% o sea sí ¿ah sí? sí sí o sea en cuentas de ahorro o sea con modo de inversión o sea sí sí estaban ahí un poquito pero bueno yo nada más vi así que están pero yo nunca me he querido ni siquiera asomar porque siento que cualquier día vas al banco y ¿cuál banco? no sé esto ya es un cine llegas ahí claro que te respete el IPAD y todo pero meterte en un lío para que te regresen el dinero no es algo que nadie quisiera estar haciendo ¿no? pero pero bueno pues ya ya nos vamos a la última sección de qué quieres hablar Luis claro ya podemos cerrar un poco con con las expectativas acá en la región ¿no? ok ¿y tú tienes expectativas de esta región? sí pues o sea se ha estado recuperando el empleo hay inversiones entran ya las librerías editoriales a trabajar estaba leyendo que ya ok regresamos estamos aquí en solo negocios en el último tramo de este martes 4 de agosto que por cierto creo que pues se ve yo no sé hasta en la mañana nublado por eso de que hay que dar el clima ¿no? pero ya otra vez se recuperó el solecito oye decíamos ahorita en el comercial ya para para cerrar precisamente las expectativas en la en la región ¿no? nada más como preámbulo antes de que nos digas lo que tú piensas de cómo se está viendo en la región había una alarma de que a lo mejor bueno un rum rum de que nos regresamos posiblemente al semáforo rojo evidentemente hay presiones para que no ocurra ese semáforo rojo ya la economía a lo mejor no lo aguanta mucho pero en ese contexto ¿cómo has visto esta esta región en la cuestión económica Luis? no bueno primero hay que entender que a nivel de regiones en México pues los comportamientos son diferenciados también nuestra economía la economía del Estado así como obviamente la economía de Juárez que están vinculadas directamente con la industria maquiladora pues es es claro que también empieza a tener un repunte ¿por qué? porque la economía norteamericana se reactivó ya habíamos mencionado el dato de que las exportaciones durante el mes pasado crecieron aproximadamente en un 85% con respecto al mes anterior es decir con respecto a mayo es decir empezó a reactivarse ya los datos están claros de que el empleo ha estado creciendo en el Estado es decir ya vemos los visos de reactivación y hay dos o tres inversiones que han llegado a la ciudad al Estado en términos generales y eso indica que bueno se está recuperando un poco la economía que la economía del Estado va a experimentar menos eventos negativos con respecto a otras regiones del país y hay confianza en esa parte sobre todo estas inversiones y la visita incluso del embajador esta semana demuestra precisamente que hay confianza sobre todo en esta región en cuanto a las inversiones y en cuanto a que las cosas caminen bien o sea es decir no le conviene al Estado tantas empresas cerradas o empresas a lo mejor trabajando a un 50 o un 60% de su producción normal y evidentemente no le conviene al Estado y no le conviene tampoco a Estados Unidos yo creo que ese es el mensaje al final del día del embajador venir a a ver que aquí este no no se vayan a otra vez los encadenamientos a detener porque también sería catastrófico para algunas industrias en Estados Unidos y eso es favorable digo al final es favorable para la región y es favorable este obviamente para la economía lo que me preocupa aquí es que a lo mejor estamos posicionando la economía por encima de lo que sería la salud yo no sé si esto nos va a implicar un mayor número de contagios y que eventualmente ese número de contagios nos lleve a un semáforo rojo no lo sé digo yo la verdad estoy ahí si no lo sé pero pero sí creo que se debiera tener mucho cuidado no en subir al semáforo rojo sino en las medidas sanitarias y en que la gente obviamente respete lo que se les está diciendo porque ya ahorita en la calle lo ves mira normal que la gente como si no pasara nada fuera del tapabocas no notas eso me tocó ir el fin de semana a mis casas grandes y ahí pues los restaurantes no creas que tienen las medidas que están poniendo aquí en Juárez ni el cuidado ni las filas ni muchos lugares entonces a mí me preocupa esa relajación digamos de las medidas y que al final la economía esté presionando a tal grado de que se ponga por encima la economía a los proyectos de salud o al a lo que debemos hacer digamos en una situación como la que vivimos si es que todavía la vivimos porque yo no sé si sí entonces esos también son datos positivos también tendrá mucho que ver y cómo se va a a desempeñar bueno cómo va a estar la situación de la de la pandemia en Estados Unidos en general pero también en particular en todo el suroeste de Estados Unidos porque nuestros vínculos obviamente con estados como Nuevo México con Texas con los cuales estamos pues mucho más articulados entonces tendríamos que estar esperando vamos a decir no se ve tan alabueño como como podría decirse pero pareciera ser que una probable segunda ola o no sé sería mucho menor a lo que ahora actualmente estamos nosotros experimentando claro oye y en cuanto al paso tú no tienes los números de cómo van las tiendas en el paso tal vez valga la pena invitar a algunos profesores que sabemos que hacen estudios sobre economía no México el paso y que nos platiquen un poco cuál ha sido la experiencia en estos meses sí sí porque yo veo que digo al final la frontera sigue cerrada al menos para las las el tránsito no esencial como dicen pero yo no sé qué tanto se han visto afectadas las compras allá en el paso y si realmente habrá presión al final del día de los agentes económicos allá por abrir las fronteras porque yo imagino que tiene que tener algún no sé alguna consecuencia este cierra de la frontera al menos los fines de semana pero yo no he visto números y no y también he estado revisando fíjate que los medios en el paso y no he visto nadie que nos diga cifras hay que hay que invitar a a lo mejor a Fullerton que nos exacto podríamos invitarlo a que esté con nosotros y nos platique un poco de cómo se ha desempeñado una economía como una del paso vamos a intentarlo y fíjate que sería interesante porque ahora sí la famosa vinculación que tenía Juárez el paso que funcionaba casi como una sola economía y que era dependiente uno del otro yo creo que esta pandemia ha sido la oportunidad de hacer experimentos sociales y económicos en diferentes áreas yo creo que esto nos podría enseñar qué tan vinculadas están las dos ciudades ahora que no la cerraron y también como también podría verse qué tanto y bueno yo no sé qué tanto se puede revisar eso qué tanto se fortaleció el mercado interno a partir del cierre de las fronteras qué tanto se está se está comprando porque yo he visto en las redes sociales que hay gente que se oferta para traer productos de allá no sé si has visto te cobran 10 dólares por cada producto pues aún aprovechas aprovechando la situación sí, sí, sí te cobran 10 dólares o 100 dólares digo o el 10% si lo que traen rebasa los 100 dólares a partir de ahí ya te van te van cobrando pero es decir hay cierta todavía dependencia al comercio de allá y cada quien buscándole las las maneras de llegar y de hacerse digamos de un dinero pero bueno entonces a ver a grosso modo tus expectativas para este agosto que empieza Luis no bueno pero aún cuando hay varios indicadores que son trimestrales más que más que mensuales la expectativa no es tanto la expectativa ya es un hecho el mes de julio fue un mes de recuperación el mes de agosto va a mantenerse y solo hay que esperar este mes que tanto puede pegar el 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 que la pandemia no se controle porque si es así evidentemente va a tener que haber se o no tiene que tomar medidas que van a ralentizar otra vez esta probable recuperación y fíjate que lo que dices está de miedo ¿no? o sea imagínate pero a ver imagínate en este terreno otra vez de la bolita más que la especulación que saliera Corral y dijera nos volvemos al semáforo ¿cómo lo tomarían los empresarios? ¿cómo lo tomaría la sociedad? ¿crees que sea viable y que realmente van a acatar esa discusión? no, no, no si antes no fue aceptado ahora creo que también sería muy difícil que se aceptara entonces pues va a ser un juego de no sé si de fuerzas de decisiones entre el sector público y el sector productivo ¿no? y también obviamente los empleados quienes desarrollan una actividad del día del día al día que depende de un ingreso del día a día y eso va a estar en la mesa eso va a estar pues en la realidad y vamos a tener que ver cómo evoluciona no, claro yo creo que es una de las cuestiones más difíciles que tiene ahorita el gobierno o sea ya la sociedad te acepta que cambies el semáforo hacia abajo hacia arriba tendríamos que tener yo creo que una situación ya muy muy drástica para que para que la gente acatara esa disposición y cumpliera yo creo que algunos sectores por ejemplo el educativo no tendría problema a lo mejor por acatar esa disposición pero ya muchas plantas las plazas yo estoy viendo a lo mejor que ya mucha gente de las plazas ya están cerrando muchos locatarios están dejando ya su su local para que la planta digo la plaza lo rente ellos ya ya están digamos a semana desde cierto una semana más ya no la aguanto hasta que no la abro en el mismo sentido pues van a lo mejor los gimnasios que como ya te había dicho yo ya he visto muchos que cerraron otros que han estado abriendo al aire libre para gente que si yo creo que tiene vigorexia y que tienen la necesidad de estar yendo al gimnasio bueno pero pero no hay duda de que vamos a decir esta es una crisis obviamente una crisis no o no originariamente económica sino sanitaria pero cualquier crisis económica propicia lo que en economía se conoce como un proceso de destrucción creativa es decir finalmente cierran empresas caen empresas y los procesos de recuperación hacen que se creen nuevas empresas exactamente dicen que de ahí se alimenta el capitalismo ¿no? de ahí precisamente es donde se nutre y es donde crece digamos ¿no? de la banca rota como decían no hay así como hay un cielo y un infierno en la religión en el capitalismo hay la banca rota y tiene que existir para que otras empresas puedan también subsistir ¿no? como bien dices pues ojalá yo nada más de verdad espero que que al final cuando salgamos todos así como en algunas películas de ciencia ficción que se acaba la guerra y salen las personas de donde estaban escondidas de los búnker o de los túneles no tengamos un problema un problema mayor o sea que no estemos enfrentando ya problemas que no estábamos viendo porque estábamos escondidos o simplemente las personas que tenían el problema no estaban visibles ¿no? pero esperando así hasta ahorita se ve que pues digamos vamos a salir los que se tenga que salir oye hay un minuto más para finalizar no sé si quieras agregar algo Luis no pues este vamos a intentar hablar sobre la economía del paso a ver si podemos convencer a Tom que hable con nosotros o si nos recomienda que alguien más este platique con nosotros claro que sí y y sí sería conveniente hablar un poco de la economía del paso y de y de las cruces ¿no? a ver cómo se han estado comportando ¿verdad? todo eso así es pero bueno ojalá yo creo que con menos vaivenes que nosotros quiero creer ¿no? a ver si las medidas que tomaron digamos el gobierno federal allá si ayudaron en contraposición de las que han estado o no tomando aquí en el gobierno federal pero bueno pues nos despedimos le agradecemos infinitamente su presencia mañana Alejandro Sandoval va a estar otra vez en el espacio de 4 a 5 nosotros nos escuchamos el próximo martes que ya estaríamos en agosto ya esperando obviamente que esta pandemia gradualmente vaya bajando y sobre todo pues cuídese no salga si no es necesario y sobre todo pues si sale cuide sobre todo las disposiciones que están haciendo sobre todo el sector salud ¿no? entonces nos escuchamos la próxima semana gracias listo ahí tenemos hasta Alejandro mira ahí está agradecemos su atención muy bien ahí está bueno pues yo bien